¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Otra vez desde Santa Teresita, desde Atlántida Videocable, en esto que hemos dado en llamar Malvinas, historia de héroes y traidores. Hoy, como todos los domingos, en vivo. El programa sale en vivo los domingos a las 20 horas. Bueno, hay algunas noticias. Ustedes habrán visto que en el transcurso de la semana casi todos los medios radiales, escritos, televisivos, hablaron de Malvinas. Bueno, ¿por qué hablaron de Malvinas? Hablaron de Malvinas porque se ha encontrado petróleo y se ha encontrado petróleo de máxima pureza. ¡Oh, qué sorpresa! Recién ahora los medios hablan de que se ha encontrado petróleo de máxima pureza. Y entonces se ha comenzado a correr la bola, se ha comenzado a decir que los isleños se están armando, están formando milicias para defender las islas. Yo les quiero decir, le quiero decir a la señora Presidenta que respeto su investidura, no así su persona. No nos tomes por tarados o estúpidos. Porque todos tenemos en claro que es imposible volver a las Malvinas. Por una sencilla razón. Tanto usted como su esposo se han dedicado a destruir a las fuerzas armadas y ahora no tenemos con qué ir a defender nuestra soberanía. No tenemos con qué cruzar para ir a Malvinas. Así que los isleños pueden estar bien tranquilos de que van a recibir ataques de cualquiera menos de los argentinos. ¿Por qué? Y porque no tenemos nada. Yo les conté a ustedes hace algunos programas atrás que para este 2 de abril trajimos un grupo de artillería de Mar del Plata y resulta ser que cuando fuimos a hacer el pedido en el cuartel nos dijeron que no había ningún problema, estaba todo a nuestra disposición, pero no había balas de fogueo para poder hacer la salva sobre nuestros muertos. A último momento se pudieron conseguir. O sea que ni munición para practicar hay. Entonces no creemos falsas expectativas diciendo de que los isleños se están armando y están preparando milicias y que Inglaterra está enviando a sus tropas a las islas para defenderla. ¿Defenderla de qué? Si esto hay que hacerlo políticamente. O usted no es política. No sé si ustedes habrán visto en esta última semana algunos canales de televisión, no sé si los argentinos, pero sí lo he visto en los canales extranjeros, donde se pasa un pequeño video de tres presidentes latinoamericanos. Uno de los tres presidentes latinoamericanos es el nuestro. ¿Y sabe de qué habla? De los lechones y de los pollos. Habiendo tanto de qué hablar, habla de los lechones y de los pollos. Entonces, cuando ocurren estas cosas, cuando se hace este tipo de denuncia, que, oh sorpresa, para el gobierno recién ahora se enteran de que los ingleses han encontrado petróleo y que es de máxima pureza. Mire, yo tengo anotado acá cuando hice la primer denuncia. La hice en el tercer domingo de agosto de 2008. Desde esta misma tribuna, desde este mismo programa, el tercer domingo de agosto del 2008, yo dije que Inglaterra había contratado a la empresa PHB Billington para que explotara la cuenca sudoeste de las Islas Malvinas. Se realizaron dos perforaciones. En una de las perforaciones no dio resultado. La segunda perforación dio resultado. En el segundo programa, el segundo domingo de abril de 2009, dije de que había petróleo en las Malvinas y que iba a ser extraído por los británicos. Abril de 2009. También en abril de 2009, dije que si para mayo de 2009 no teníamos presentado los papeles ante la Organización de Estados Americanos para reclamar que Inglaterra no se quedara con las 200 millas, íbamos a perder las 200 millas. ¿Saben qué pasó el 20 de mayo del 2009? Va a ser un año la semana que viene. Inglaterra ganó las 200 millas. Al otro día, ¡oh, qué sorpresa! Estaba la petrolera realizando las perforaciones de estudio. Ya lo venía realizando desde hace un año. Yo ya lo había denunciado hacía un año atrás. Si yo, que soy un humilde periodista de este medio, no de otro, de esto, de Malvinas, y desde acá, desde el Partido de la Costa lo sabía, ¿no lo sabía el gobierno? ¿No lo sabía el señor ministro de Relaciones Exteriores? ¿Ahora el señor ministro de Relaciones va a ir a hacer el reclamo? ¿Qué reclamo? Si ya las perforaciones están hechas. ¿Sabe cuánto van a sacar? ¿Están sentados? Se los dije hace dos semanas y se lo repito porque fue confirmado. Van a sacar 5.000 millones 5.000 millones de barriles de crudo de máxima pureza. 5.000 millones de barriles de crudo de máxima pureza. riqueza que es argentina y que se la van a llevar los británicos. Les vengo diciendo hace más de un año y medio que los británicos se van a presentar y van a reclamar por ser estado ribereño por tener esas 200 millas van a reclamar 350 millas. Y usted me va a decir ¿y qué van a hacer con 350 millas? Yo le voy a volver a repetir lo mismo que le vengo repitiendo domingo a domingo porque parece ser de que lo escuchan todos menos el Estado menos el gobierno menos el ministro de Relaciones Exteriores. Están más ocupados en otras cosas. Entre otras cosas con esas 350 millas van a poder hacer no solamente más explotaciones petroleras sino que también van a poder sacar por acá lo tengo todo el recurso pesquero de esas 350 millas inclusive sobre nuestras costas argentinas. Van a sacar que ya hicieron el estudio y lo encontraron gas. Gas que se lo van a vender a Chile para pagarle en parte lo que Chile hizo por ellos en la guerra del 82 y lo que viene haciendo desde 28 años. Después vamos a hablar de Chile. ¿Qué van a obtener con esas 350 millas? Que vamos a estar obligados a darle un paso internacional a través del estrecho para que puedan cruzar de un océano al otro. Y a largo plazo sabe que le vamos a dar que lo van a reclamar con esas 350 millas una parte de la Antártida que ya no va a ser Argentina sino que va a ser Británica y en la Antártida está el mayor reservorio de agua potable. se los vengo diciendo desde abril agosto del 2008. Usted lo sabe el Estado no lo sabe. Bueno ahora vamos a hablar de esto que tenía que ver con el gas y los hermanos chilenos. Una nueva información que ha llegado ha salido en todos los medios ¿sí? Nosotros los argentinos y yo me he peleado a través de este medio con León Gieco que nos trató a esos estúpidos de Malvinas que vienen a reclamar que hemos organizado colectas para Chile. Bueno yo les voy a responder ahora y con más fundamento usted métase en internet y lo va a encontrar en cualquier página porque están hasta las fotografías y los nombres y apellidos. en lugar de organizar colectas para Chile mientras ellos gastan los recursos comprando armamento en lugar de utilizarlos en prevención para terremotos. ¿Saben que han comprado? 500 tanques Leopard 50 aviones F-16 3 submarinos Scorpene con lanzadores de misiles de profundidad contra objetivos aéreos. ¿Para qué lo quieren los 3 submarinos? ¿Van a ir a atacar a Bolivia? ¿Van a llevar los submarinos al lago Titicaca? Póngase a pensar ¿todo esto es para ser utilizado en contra de quién o para defenderse de quién? De nosotros porque no creo que vayan a comprar todo esto para defenderse de Bolivia o de Perú. Le vuelvo a repetir 500 tanques Leopard 50 aviones F-16 3 submarinos Scorpene y 15.000 fusiles de asalto Hekler y Kuch 636C que son de alta tecnología con mira infrarroja 15.000 fusiles ¿Usted sabe que Argentina no debe de tener más de 500 fusiles que estén en condiciones de ser utilizados? ¿Usted sabe que no tenemos más fuerza aérea? ¿Usted sabe que no tenemos más armada nacional que los barcos no funcionan? Bueno, esto es lo que están haciendo nuestros hermanos chilenos y la pregunta es ¿para qué compran todo esto si no tienen conflicto limítrofe con nadie? Piénselo. a a a a a Gracias por ver el video.